Con este trago estoy pensando En los que ya se adelantaron Aquellos que me apoyaron Y que a mi lado lucharon En bastantes ocasiones Me impuesto en los pantalones Sin tener miedo a morir Por querer sobresalir Me paso en un Ferrari a mi espalda Varias trocas duras Que me brinda protección Pero también tengo a San Judas Y si me subo a la sierra No me marean las alturas Donde se ame se cuidar Al frente si es tirar El grupo choque siempre al tiro Si se trata de la plaza patrullar Guadalajara siempre lo mirarán Pa' pelear Mucho gusto soy el flanco RR Por si me vieran pasar Y aquí no hay reversa Copa José Valderrama Puro diferente nivel Mi palabra y mirada pesan Porque soy hombre de arranque El equipo sigue en uno En el radio tres la clave Que necesitamos todos Para comenzar el jale Y hacerla al bar gastronar Piñas hay pa detonar Marcados desde mis inicios Quedaron los objetivos Ayudar a mi familia Sin cuestionar los motivos Porque la humildad la tengo Sin dudarlo ni un segundo Por ellos me derribaron Saben son mi talismán Por el momento me retiro Me he visto de verde Para ir a pelear En pocos días vamos a festejar El triunfar Si ya saben como soy No se atraviesen cuando me miren por ahí No se atraviesan 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 cuando me miren por ahí